Con el objetivo de articular iniciativas de los docentes del distrito en torno a la investigación e innovación pedagógica, la Universidad del Magdalena acogió el primer encuentro de investigación e innovación, rutas hacia la transformación educativa. La red es esa oportunidad para reconocernos como maestros, para intercambiar esas experiencias, pero nos motiva muchísimo pensar en que la Universidad del Magdalena, en que los grupos de investigación y la Facultad de Ciencias de la Educación puedan aportar a generar esos cambios, esas oportunidades de articulación y de visibilización de esos trabajos. La necesitamos porque necesitamos maestros que sistematicen la información de los avances que tienen en las aulas, porque necesitamos a su vez que los estudiantes sean mejores lectores, sean mejores intérpretes de códigos. El evento realizado en el Auditorio Playa Grande, ubicado en el nuevo edificio de Aulas Mar Caribe del Alma Mater, fue organizado por la Secretaría de Educación Distrital, la Red Distrital de Docentes e Investigadores de Santa Marta y la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad del Magdalena. Ser docentes no es una labor sencilla, es una labor que diariamente tenemos que estar en conocimiento y diariamente también tenemos que estar preparados para llevarles a aquellos estudiantes todo el conocimiento que nosotros podemos obtener en esos espacios de capacitación. Así como evoluciona la sociedad, debe evolucionar la educación y debemos irnos transformando para adecuarnos a ella. Para mejorar, para potenciar todos los beneficios que trae una buena educación, más participación ciudadana, mejores condiciones de vida, mejor productividad, mejores salarios. Durante este encuentro hubo una amplia participación tanto de estudiantes como de docentes quienes buscan contribuir activamente en la definición del horizonte teórico y práctico de la educación en el ámbito regional, nacional e internacional.